Eran las 7 de la tarde cuando Gloria Requena no pudo seguir manejando producto de los dolores estomacales y problemas para respirar. En esas condiciones llegó la urgencia de la clínica Bicentenario. Sin embargo, antes de ser atendida por un médico, debió firmar un pagaré en blanco. Le entrego este mandato en blanco a la clínica y ni siquiera lo puedo revocar. Entonces evidentemente que uno se transforma en un sujeto sin derecho frente a este sistema. Un hecho que decidió denunciar junto al vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, Cristian Vitori, a la Superintendencia de Salud. Según ellos, las clínicas privadas no están cumpliendo la ley de urgencias, que determina que toda persona con riesgo vital debe ser atendida sin la exigencia de ningún tipo de documento de garantía. Además, la ley 20.394 agrega que debe ser un médico el que determine esa situación. Sí, yo le dije efectivamente al cajero, en este caso un hombre, que yo tengo derecho a ser atendida por un médico. Y me dicen, aquí la cosa es clara, o firma o no hay médico. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Privadas, a través de un comunicado, explicó que la ley las faculta que en caso que no se trate de una situación de riesgo vital, puedan exigir al usuario un pagaré. Aún así, los denunciantes exigen el pronunciamiento de la autoridad de salud. Que la superintendencia tome un rol mucho más activo en investigar por qué las clínicas privadas han adoptado este mecanismo en el fondo que reemplaza en definitiva al cheque en garantía que fue eliminado por ley. El ministro de Salud, Jaime Mañanich, aseguró investigar si se está cumpliendo con esta norma y dijo que es un tema que podría solucionarse si se aprobara la reforma a las ISAPRES. Si nosotros lográramos, y cada día estoy menos optimista sobre esta materia, lográramos tramitar la ley del plan garantizado de salud, ese otro tipo de atenciones también estaría cubierta en el marco de esa ley, pero no en el marco de la ley hoy día vigente. Una práctica que deja sin efecto una discusión de años para eliminar el cheque en garantía en caso de urgencias vitales y que hoy vuelve con otro nombre. Bárbara Vial, CNN Chile.